Gracias por habernos atendido. No, por favor. Perdón la voz, pero me he ingripado como muchos. La mayoría... Mira, yo te digo, los neumonólogos en este momento deben estar haciendo el mejor momento de su carrera con tantos casos de gripe. Total, total, total. Bueno, imagino que ayer habrás escuchado la nota, pero quiero que repas... No, porque no estaba en varadero. Ah, bueno, aprovecho entonces para que repasemos lo que decía la Intendente. Ayer esto surge a raíz de la pregunta relacionada con lo que había sucedido con Ingridion y a partir de allí ella hace un repaso cronológico de todos los hechos, su intervención en el conflicto y luego les dedica un párrafo al Frente para la Victoria. Creo que son las reglas del juego, lamentablemente, y seguimos con lo mismo en un año electoral. Y en un conflicto que estaba muy politizado porque yo entiendo que el gremio estaba haciendo lo mejor para los trabajadores, pero también estaba muy influenciado políticamente porque no es casual que hayan estado toda la gente del Frente para la Victoria que estuvo. Es casual que en el día del acto del trabajo que siempre hicieron los sindicalistas se terminara politizando solo para un lado porque yo estaba presente. Bueno, obviamente me retiré, pero no por ser los políticos, sino porque dije, bueno, no voy a ser parte de un lanzamiento de campaña de Berni y de Scioli. Entonces, la verdad que fue una situación de mucha tensión porque tal vez el sindicalismo en su intención de resguardar a los trabajadores no se daba cuenta de que estaba siendo utilizado políticamente, que es mi visión. Y me hago cargo de lo que yo digo. Yo creo que acá había gente que estaba jugando para que a la fábrica le vaya mal, para que le vaya mal a Varadero porque sabe que eso puede ser cuasi-destituyente. ¿Quién es para vos esa gente? La gente del Frente para la Victoria, la misma que estuvo presente y que dijo que iba a traer soluciones mágicas. Claro, sí puede ser uno, sí. Es gente que iba a traer soluciones mágicas que no aparecieron y que lo único que lográbamos era que un conflicto se extienda con un riesgo inminente. No estamos hablando acá de miedo, porque yo no le tengo miedo a nada. Y de hecho, la gente lo que me pedía es que salga a plantear la necesidad de que la decisión se tome libremente por los trabajadores. ¿Vos no crees que fue un error de tu parte no haber contado públicamente todo lo que se había hecho hasta ahora? Porque termina siendo esto que salís a hacer todas esas aclaraciones después que ya estaba todo prácticamente cerrado. Cada vez que me lo preguntaron, yo cada vez que me preguntaron, lo conté. Y tu sed no me va a dejar mentir, Carlos, porque estuvo conmigo. Yo estuve con el ministro de Trabajo con él, lo pasé a buscar por la casa a las 5 de la mañana y volvimos a las 5 de la tarde. Me dice, Fernanda, nos encontramos en el gremio y después otra parte del gremio, porque ahí hay un interno, o no sé si es interno, pero unos están convencidos de una cosa y otros de otra. Y cuando voy al gremio a las 5 de la tarde, que era el día de la marcha, me dijeron, por favor, retirate. Bueno, ¿a qué jugamos? Parte del gremio me dijo, Fernanda, vos estás invitada al acto de los trabajadores, te esperamos, y a otra parte del gremio hacía el acto con Berni Concioli. A ver, y esto mismo que yo te estoy diciendo se lo podés preguntar a cualquier trabajador que estuvo dentro de la fábrica, porque en el mismo lugar que yo no fui a la carpa, ¿cómo que no fui a la carpa? Y hablé con un montón de gente ese día. Entonces, si alguien miente acá, bueno, allá hay con sus mentiras. Yo no estoy aclarando las cosas. Vamos a preguntar, ¿qué pasó? Y yo te cuento qué pasó, como se lo aclaré a cada uno de los periodistas que me lo preguntaron en su momento. Bueno, obviamente yo de esto no hago una bandera política, obviamente yo de esto no hice política, no estuve diciendo, ah, ya estuvimos haciendo esto, estuvimos haciendo aquello, estuvimos haciendo lo otro. Pero de lo que te puedo asegurar, y que te puedo asegurar todo el equipo, es cuánto hemos trabajado para buscar la vuelta de que este conflicto se resuelva y que no haya consecuencias para los trabajadores. ¿Qué pensás? Una fantasía. Si hay algo que, por no decir una mentira en serie, si hay algo que no hicimos nosotros, en tanto concejales, frente a la victoria, es inmiscuirnos y politizar un tema que era de gravedad, absoluta. Que haya aparecido Scioli y Berni, la verdad, sí, para mí fue inconveniente, además una sorpresa, dicho sea de paso. Innecesario. Pero al margen de eso, el bloque nuestro en particular, acompañó todos, 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 desde el conflicto, si recordás, con la gente de UOCRA el año pasado, de la que trabajaba en Alsina, acompañamos, fuimos a La Plata, intentamos sentarnos también con el Vice Ministro de Trabajo, en el caso de Ingredion, el bloque acompañó, junto con todos los bloques, también las mismas gestiones, independientemente de las que realizaba la Intendenta, lo que no hicimos nunca fue politizar, fuimos actores activos tratando de verlo y tener una opinión, yo creo que la empresa actuó de una manera absolutamente provocativa, logró generar un clima de angustia, por no ser de temor, y creo que la Intendenta contribuyó a eso, haciendo esa asamblea, digamos, con los familiares de los trabajadores, y por otra parte... Ella dijo que fue autoconvocado eso, que no fue ella la que inició. Bueno, por eso, sí, autoconvocado, pero qué casualidad que habló una radio colega tuya horas antes, a la mañana, ¿no? Y dijo algo de eso, respecto de poner a disposición, y nosotros nos enteramos que habían puesto a disposición el Consejo Deliberante. Pero al margen de eso, y está bien que se sea resuelto por la Asamblea. Lo cierto es que se generó un clima, y yo creo que además la empresa, por supuesto, contribuyó también con algún incentivo de alguna naturaleza. ¿Y por qué? Porque lo he hablado con tu set, y creo que todos lo hablamos con todos. Hay una política general, una macropolítica nacional que permite que estos señores hagan esto en la Argentina hoy, en Varadero en particular. Apretar, modificar los convenios colectivos de trabajo, reducir personal, meter terror, y por supuesto, el terror a la pérdida de trabajo es absoluto, y yo lo entiendo, y todos los entendemos. Ahora, fíjate lo que pasó con Atanor, y finalmente tenemos todos los trabajadores en la calle, muchos de esos todavía sin haber sido depositados el dinero. Y en el caso que estamos ahora atendiendo, que el miércoles tenemos una reunión en Buenos Aires en la Federación. Sí, porque Germaís, que ustedes se reunieron. Exactamente, nosotros nos reunimos con la gente de Germaís, y ahí es preocupante, porque nosotros lo decíamos el otro día en el recinto, vos tenés este, hay como una, vos hacés invisible, la invisibilidad de trabajadores que perdieron su trabajo hace 14 meses, quedan 32, de los cuales cerca de la mitad no tiene ninguna posibilidad de conseguir una tarea, o por lo menos no ha tenido ninguna posibilidad de conseguir una tarea real y efectiva que no sea changas. Esa es la situación que nos plantearon. Ahora, no veo al Ejecutivo Municipal 14 meses después actuando de la misma manera, viendo nosotros más propuestos y reunirnos también con la jueza. Ahí creo que el 22 es el término de la prórroga que se solicitó. Para una empresa que así como está... ¿Tampoco solicitadas de entidades intermedias refiriéndose al conflicto de Atanord? No, y además hay otra cosa, Danilo, la Intendenta y el Ejecutivo por lo menos debiera ser imparcial. Es decir, no apoyar una demanda y un apriete así concreto de la empresa como lo hizo este señor Pla hablando por todos los medios acá en Chacabuco diciendo si no cumplen con esto nosotros cerramos la planta, la levantamos, ya levantamos dos, un trabajador tiene que ganar 16 mil pesos, no lo que gana, es decir, eso es modificación del... La Intendencia se puso del lado de la empresa y lamentablemente algunas asociaciones de Varadero de la misma manera hicieron lo propio cuando en realidad sin llegar el conflicto a explotar se tendría que haber negociado de otra manera. Tal vez se estiró mucho en el tiempo, es cierto, para mi gusto me parece que se estiró demasiado en el tiempo el conflicto, pero bueno, eso queda librado también a la acción sindical y uno tiene que respetar los tiempos. Ahora, qué fuerte escuchar que ustedes son casi destituyentes. Sí, pero es una barbaridad, una barbaridad, si hay algo que lo hicimos y te lo digo, digo, este, porque he estado aquí y he seguido, ¿cómo es destituyente? La pérdida de 200, de una empresa o 200 trabajadores o lo de Atanor como fue, este, alguien con sano juicio puede pensar que eso nos conviene a los varaderenses? Por favor, no digamos estupideces, este, no, no puedo decir, no politicemos, creo que ha habido una acción concreta de politización en el peor de los sentidos y de lo más común posible. Entonces, no tiene ensayo por otro lado, lo decía Olivermi, por supuesto que yo no estoy de acuerdo, digamos, innecesario, era una actividad del primero de mayo con todos los trabajadores y me parece que esa debía ser la consigna. Pero, pero, nada, pero no es que hubo una movida para traerlos, por lo menos de parte nuestra. Guillermo, volviendo al tema de Germaís, ¿cuál es la intervención de ustedes? Porque mencionas recién una reunión en la Federación. Nosotros hicimos una reunión el lunes, nos reunimos con los tres delegados más, más, cinco, seis trabajadores más que nos plantearon este, la, bueno, la situación y la angustia de lo que está sucediendo a esto que yo te hacía referencia. Hay trabajadores de Ingredient que después de casi un año y medio, bueno, lograron reinsertarse laboralmente en Varadero. Pero tenés 32, de los cuales 14, 14, y me lo decía uno de los delegados a la noche que votamos una resolución el martes, la verdad que la tengo a mi mujer que me banca, pero esto es lo único que tengo. Digamos, quiero ser concreto en la gravedad de la situación. Lo que hicimos es proponerle, porque en lo personal, en mi opinión, me parece que la federación tampoco actuó a la altura de aceiteros, porque demasiado tiempo, un año y medio cerrada la planta, con cambios de directorio, con un señor que dice ser el dueño, pero que acaba de ponerles el candado, con lo cual los trabajadores no pueden ingresar. ¿Vos sabías que ellos estaban ingresando? Sí, sí. Bueno, ahora no pueden ingresar. y que viene prometiendo este señor el oro y el moro. Yo lo he escuchado hablando maravilla de lo que iba a hacer. La verdad, una chantada, para ser fino, digamos. Lo que vamos a hacer es un concejal por bloque, y ojalá esté la intendenta, por supuesto, acompañaremos, no hay ningún problema. Al contrario, vamos a... para el miércoles próximo en Buenos Aires, en la federación. Y el paso posterior, una vez que venza el 22 el término de la prórroga que fijó la jueza, ver de reunirnos con la jueza, que aparentemente tiene la intención del salvataje de la empresa. Vamos a ver si eso es así. Pero digo, no es que estamos... Me parece que es un trabajo mancomunado y no empezar a tirarnos cascotazos y decir mentiras o necedades, digamos, por la cabeza, porque así no vamos a solucionar prácticamente nada. Y la situación general es compleja, porque si vos tuvieras una economía floreciente, bueno, digamos, uno va acomodando, pero hoy tenés una economía que se resiente y que se ve finalmente en el comercio y en toda la actividad. Guillermo, también otro de los temas de debate de estos últimos días han sido los dichos del ex intendente Carrosí respecto de su parecer ante la administración municipal y obviamente lo sintió la propia Antoni Gevich como una denigración hacia la mujer. Digo, fueron desafortunadas esas palabras de Carrosí. ¿Por qué las dijo? Digo, hablaron con él. ¿Cómo lo tomaron ustedes desde su bloque? Mirá, a mí me parece que es cierto que todos nos puede pasar que digamos algo inconveniente en algún momento, más en la vida, en la actividad política. pero me parece que no hubo una carga específica de amonestar o de a la actividad, a la digna actividad de las trabajadoras y trabajadores en este caso y me parece que tampoco fue dirigido en términos de menoscabo a la figura del intendente. Fue una declaración por supuesto que se podía haber pensado o se podía haber dicho otra cosa, pero no creo que eso implique también un repudio como si fuese prácticamente un señor que habría que hacerle un juicio revolucionario y una locura de lo que se planteó el otro día en el Consejo. Lamentablemente estamos en un marco de la sociedad que vos conoces perfectamente, Danilo, donde las redes sociales también tenés un alto nivel de violencia verbal. Seguramente algo de lo que yo te estoy comentando va a salir alguien que es anónimo y va a decir barbaridades o tal cosa. Lamentablemente no estamos acostumbrando a eso. Yo no avalo ningún tipo de declaraciones de ninguna especie que vaya en contra mucho menos de la mujer, pero me parece que en este momento, en ese caso específico una exageración y también un aprovechamiento político como corresponde. Te mando un gran abrazo, gracias por habernos atendido. Gracias y saludos.